Tus celos son la algarabía de esos sentimientos que no tienen ninguna explicación La seguridad del alma que se va encendiendo con la hoguera de la posesión Tus celos son algún recuerdo de las experiencias malas de otra relación Y tienen todo el fundamento de algún sueño roto en la imaginación Tus celos, celos, a veces dicen te quiero A veces creo que esas novelas que ves en la televisión le están haciendo daño al sano juicio de tu amor Tus celos, celos, de color rojo y sincero Van a escaparlo de tu juicio exceso de velocidad Y se avalancha contra aquello que amenace tu felicidad Tus celos Tus celos es ese guardián armado que cuida las cosas tuyas que tienen valor El castillo que construiste todos estos años con tanta pasión Te quiero y aunque tú lo sabes siempre existen dudas en cuestiones del amor Por eso cuando estés celosa voy a darte un beso de televisión Tus celos, celos, a veces dicen te quiero A veces creo que esas novelas que ves en la televisión le están haciendo daño al sano juicio de tu amor Tus celos, celos, de color rojo y sincero Van escapando de tu juicio exceso de velocidad Y se avalancha contra aquello que amenace tu felicidad Tus celos, a veces dicen te quiero A veces creo que esas novelas que ves en la televisión le están haciendo daño al sano juicio de tu amor Tus celos, de color rojo y sincero Van escapando de tu juicio exceso de velocidad Y se avalancha contra aquello que amenace tu felicidad Tus celos Tus celos